Hay una anécdota de Olimpo, un entretiempo. Ya se ríe, ya se ríe. Bueno, yo me parece que la guardé para el final porque me parece que como nos estamos yendo es la anécdota para cerrar el programa porque yo ya la escuché, te la he escuchado contar, la he contado de una manera que es mágica, está lindo como la contás. Pero el público se recicla. Y por eso me gritan, después van a ver el final de la historia, te voy a decir lo que me gritan a veces. Entre el partido Olimpo-Quilmes, yo vivía en Paternal con mi madre, me dice el uruguayo Gregorio Pérez, el entrenador. Me dice, Maximiliano, vas a jugar de enganche. Yo soy delantero. Claro. Bueno, por el equipo me sacrifico, digo. Listo, hago una función que no tengo que hacer, pero bueno. Dale, vamos arriba. Si vos confiás en mí, yo confío en el equipo. Listo, perfecto. Empiezo a jugar el primer tiempo, dos, tres pases malos, Maximiliano, Maximiliano. Bueno. La que repartía bien no me decía nada. Las malos, Maximiliano, Maximiliano. Yo los miraba.